Dejamos a un lado las faldas para irnos a hablar de sistemas hidráulicos, de dirección asistida, de herramientas, de motores, en un taller. Sí, con la mujer mecánica, ingeniera mecatrónica del Ecuador. Ella es Valeria, quien le recibió a el Vicente Hernández para darle unas cuantas clasecitas de mecánica básica. ¡Ay, canijo! Eso me pasa por no haber hecho un buen ABC. Iba tras el mejor mecánico de la zona. Por suerte me dijeron que el taller quedaba cerca. ¿Este es tu lugar de trabajo? Este es mi taller. Pues sí, ella es el mecánico. Ellos son los que me acompañan siempre en el taller y están como que siempre nos siguen y tal. Él es el remache. Hola, remache. La mecánica, la maestra mecánica me saben decir. Comenzamos como tipo 6 de la mañana. Llegamos al taller, normalmente tenemos que ayudarles a limpiar. Dejamos todo organizadito, lo que no se quedó arreglado el día anterior. Y comenzamos el tema de la jornada laboral. Permiso. El auto tuvo un problema de recalentamiento. Lo que hicimos fue levantar el cabezote. ¿Qué es el cabezote? Es el segmento de la parte superior del motor, en el que trabajan los múltiples de escape y el múltiplo de admisión. Igual el árbol de levas, que es lo que sincroniza para la abertura y cierre de balón. Una maestra, la maestra. En 5 segundos, una clase de mecánica. Suelo trabajar con el cliente porque me gusta tener esa afinidad con la gente, para que conozcan un poquito más acerca de su auto, acerca de su motor. Por ejemplo, y este motor, ¿en qué consiste? La parte fundamental, que es la parte del block, es la parte de abajo, en donde encontramos cigüeñal, pistones, bielas. En la parte de arriba, como te digo, es el cabezote. Y en la parte de aquí tenemos la parte de sincronización. Oiga maestra, ¿le dicen maestra? Ingeniera. Oiga ingeniera, ¿qué tan difícil es tratar con hombres? No, para nada. Hasta ahora, para mí después de 19 años de seguir trabajando en lo mismo, siguen viniendo y siguen aportándome pues con conocimiento. Cuando tú tienes un sonido, como un chinesqueo, cuando estás caminando en el auto, frenas y se calla, lo que tenemos que corregir es esto. En la parte en donde trabaja el pasador de la mordaza. Y se quita ese chinesqueo, es un embocinar mordazas. ¿Es más o menos como la ley mordaza? No. ¿Cuándo te nació y cómo te nació el gusto por arreglar automóviles? Gracias a mi papá. Él no es mecánico, él es doctor en psicología industrial. Y él lo que hacía era como que tratar de arreglar sus autos y de hecho los arreglaba. De lo que pasé a atenderle la linterna cuando era chiquita, dije no, tengo que ponerme en mi taller. Y ese fue el sueño de Valeria, trabajar en medio de piezas mecánicas, tuercas y motores. Estudié en la ESPE, mecatrónica, mecánica, electrónica y sistemas. Y ahorita estoy sacando una tecnología en electromecánica. En total en la carrera éramos como 300, pero en... ¿Cuántas mujeres? Solamente dos. Es una carrera muy dura, pero lo lindo es que tú puedes vivir el proceso desde coger todos los componentes en cero hasta armar un motor y prender. Este tuvo un problema de recalentamiento igual. La sobretemperatura. De hecho es uno de los peores cáncer que tiene el tema de motor. Cuando nosotros ocupamos agua, estamos súper expuestos a que nos pase esto. Se le reemplazó la bomba del hidráulico. Para sacar la bomba del hidráulico nosotros tenemos que desmontar la banda de accesorios, que es de esta de aquí. Este de aquí viene para una reparación de motor, pero tenemos que hacer el diagnóstico inicial porque tiene dos motores. Entonces tenemos que ver qué componente nos sirve del uno para poder entre los dos hacer uno y que quede lo mejor que se pueda, porque obviamente ya no tenemos repuestos para este. ¿Y ese chiquito? Ese es un 4Cita 1 que le estamos preparando para Jaguar Cocha. Este va a correr, sí, este lo voy a correr yo. ¿Eres pilota? Sí, piloto. Le gusta correr karting y ahora prepara su auto para otra carrera. Lo único que quiero modificar es básicamente el variador del árbol de levas. Voy a hacer un cambio en la caja. En ese tipo de diferenciales nosotros tenemos la variación de una transmisión automática normal a una CBT. ¿Me puedes decir en español? La transmisión automática viene generada por un tambor y en la parte de adentro tengo discos. Lo que va a hacer es que los discos van a subir y al que sube el disco nos va a permitir generar la velocidad independientemente de la marcha que esté. ¿Qué sientes cuando estás ahí trabajando, arreglando un motor? Súper feliz y trato de que eso, poder compartir con las chicas que vienen porque yo recibo chicas para pasantías. Valeria es generosa con otras mujeres que quieren aprender a reparar motores. Pero eso sí, ojo con las piezas. Yo me acuerdo que a mi abuelito le gustaba desarmar pero siempre le sobraban piezas. Suele ser súper común pero ahora ya no hay manera de perderte. ¿Cuántas piezas puede llegar a tener un motor? ¡Uh! Infinidad. El canister es un procedimiento en el que yo ingreso el líquido, el contraste directamente a la flauta sin desmontar inyectores. Entonces es un poquito menos invasivo que el ultrasonido que normalmente tenemos que desmontar la flauta. Veamos la flauta. Esta es la flauta, ya la estás viendo. ¿Te gusta indicar todo o no? Yo disfruto mucho cuando la gente se interesa en esto porque me parece interesante que conozcan nuestro trabajo. Porque la mayoría de gente piensa que es muy fácil el tema de mecánica. Tenemos que ser súper conscientes del trabajo que estamos haciendo, no podemos descuidarnos. Una mujer que supo abrir camino en un campo que decían era de hombres. ¿Está bien el filtro o no? Tenemos un filtro de aire que se encuentra en buenas condiciones. Cada cuánto tengo que reemplazar un filtro de aire cada 10 mil kilómetros. No me guío tanto de la parte superior porque es la parte que va a estar más limpia. Es la parte inferior la que me va a dar el estado real de cómo está el filtro. Aguanta un poquito más. Sí aguanta, sí aguanta. El siguiente cambio de aceite aguanta. ¿Domina herramientas y conocimiento? No hice prácticamente nada de fuerza. Estoy trabajando con una herramienta de media, con una copa de bujías. Es la 13-16, no la 21. Y lo que voy a hacer es saco la bujía y reviso. En este caso tenemos una bujía que está trabajando súper bien. Que no tenemos destigios de que haya... No hay chispa. De que haya tenido un robo por fuera exactamente. Y como puedes ver el electrodo se encuentra bien. Qué bonito es ver cuando a alguien le gusta su trabajo, ¿no? Me encanta que vengan, me encanta que armen motores conmigo. Porque básicamente cuando tienes el motor desarmado tienes chance de ver absolutamente todo. Entonces ya eres un poquito más consciente de lo que tienes que hacer al kilometraje que te toca. Todos los días trabaja intensamente en su taller. Con las mismas ganas e ilusión de cuando era una niña y veía a su padre arreglar autos. Sin importar lo duro de este oficio. Así nomás. Así nomás. Y por supuesto, cuando viene el hambre, el manjar. La taníticola, sino el mote con chicharrón. ¿El mote con chicharrón es la comida del medio día? Claro, sino las tortillitas con caucara. Al ecuaboli, por supuesto, de ley. Ingeniera mecánica, 19 años reparando cientos de coches. En un inicio sí fue difícil. O sea, fue difícil porque era como que... ¿Y usted me va a atender? ¿Usted va a hacer el trabajo? Y era como que sí. O sea, si desea, le pueden ayudar mis compañeros. Pero la mayoría de gente ya fue conociendo cómo eran los procesos que yo tenía. Para hacer los trabajos. Y era como que me decían, no, ¿sabe qué? Que me atienda ella. La ingeniera que ama tanto a su oficio, que es capaz de quedarse un día entero trabajando, lo hace hasta a puerta cerrada. Si es que nos agendan citas, trabajamos de domingo a domingo. Cerramos a las seis, pero normalmente seguimos de adentro. Pues que mientras haya trabajo, hay que aprovechar. Para ella todos los días es una nueva experiencia, una nueva oportunidad de ser mecánica. Sí, es muy lindo, es muy lindo. En realidad debe ser una de las profesiones más lindas que alguien puede elegir. Es una profesión en la que aprendes todos los días, en la que tienes que estar investigando, porque las nuevas tecnologías siguen avanzando muy rápido. Esta es su chamba, esta es su vida. Y esas son las manos de una ingeniera mecánica. A eso hay que lavarse con buen detergente, ¿no? Sí, con acción. Este es el secreto de todo mecánico. No sé si alcanzas a ver, tiene como piedritas, es como arena. Abrasivo. Sí, el contorno de las uñas normalmente no sale, entonces ya estamos acostumbrados a eso. Y vamos a ir a su otra actividad, el pole dance. Listo, se cierra el taller. Se cierra el taller. Hola, noticias, bienvenidos. Dos reportajes en uno parece. La profe. Instructora de Policida Academia. Del CKP, del árbol de levas, del ciclón. Del cabezote. Del cabezote, del blog. Pasamos acá al tubo. Claro que sí. Uy, la cabeza. No pasa nada. Ingeniera, ¿qué resulta más difícil? ¿Bajarse un motor de un auto o hacer esto? Definitivamente ser pole. El motor es facilito. ¡Ve, le salió! ¡Qué fuerte! No traje licra. Súper bien. Lejos del taller y con su profesora. Aquí busca el equilibrio entre práctica y práctica. Pero es de práctica. Siempre práctica y más práctica. Bien, muy bien. Y luego de una larga jornada de mecánica, vienes acá a seguir. Te ayuda mucho a despejar tu mente. Es súper lindo. Es una hora, pero terminas molido. Una mujer como muchas otras, que están por allí, sin ser vistas. Vale es muy buena. Ella tiene bastante fuerza y también se debe a lo que trabaja en la mecánica, porque logra sostener objetos un tanto fuertes y todo. Entonces, es muy bueno. Ella retomó el pole aquí y le ha ido muy bien. Todos los días se levanta a las seis de la mañana para, junto con sus compañeros, iniciar la larga jornada laboral y trabajar reparando automóviles. Ella es una nueva mujer invisible, la mujer mecánica. Valeria, mi amiga.